Junk Box Silencio en la sala Bien, hoy juzgamos a John McGuilty Señor McGuilty Se le acusa de haber secuestrado y torturado al célebre modelo Francis McHale Hasta conseguir robarle 5 dólares Y un llovero de Los Ángeles Lakers ¿Es usted el modelo? Sí, soy yo ¿Modelo de qué? Soy modelo de manos ¿Quién, señor fiscal? Puede proceder al interrogatorio del acusado Confiesa, cabrón Fuiste tú el asesino, ¿verdad? Confiesa y acabemos de una vez con esta falsa Protesto, señoría El fiscal está yendo muy lejos con su pregunta Tiene usted razón, señor fiscal No pregunte tanto y golpee más Ah, protesto, señoría ¿Qué pasa ahora? El fiscal no está usando guantes reglamentarios Se acepta la protesta ¿Alguna cosa más, señor fiscal? Sí, señor McGuilty Usted secuestró y torturó al señor McHale Para robarle 5 dólares y un llavero de Los Ángeles Lakers ¿Cuál es su coartada? No soy de los Lakers Soy de los Chicago Bulls Hay testigos oculares que le vieron entrar en la habitación de un motel con McHale amordazado Eso es mentira, lo amordazé dentro ¿Podría entonces explicarnos por qué encontraron a McHale esposado a una pata de la cama? Me estaba explicando un truco de magia ¿Desnudo? Sí, a mí también me extrañó Dijo que tenía mucho calor ¿Y cómo explicaría estas fotos que fueron tomadas por un turista japonés que casualmente se encontraba en el interior de la habitación? Aquí vemos como usted esposaba la cama a McHale Y en esta otra se le ve a usted sonriendo con 5 dólares en una mano El llavero en la otra Y al señor McHale al fondo colgado boca abajo ¿Qué me puede decir de estas fotos? Que están ligeramente desenfocadas Bien, creo que ya tengo claro el veredicto Que entre la ruleta Y el veredicto es... Uy, vuelve a tirar Vaya, para que luego digan que la justicia no da segundas oportunidades